Desde lo que pasó de la supuesta indisciplina aquí en Toluca, obviamente la afición se empezó a molestar y obviamente están en su derecho porque tú sabes la afición puede estar molesta, pero sí, o sea, yo después ya entraba a la cancha y me abuchaban, o sea, siempre, ya cada partido que entraba me abuchaban, entonces, como quiera uno, pues está... Sí, es difícil, sí, porque obviamente sí, para mí fue difícil al principio porque pues nunca lo había vivido, sino ya hasta el final, la recta final de ahí de lo que estuve en Chivas, en cada partido hasta acá en Ciudad de México me abuchaban, pero después hubo un momento que me afectó muchísimo porque se empezaron a meter ya con mi familia, pero sí hubo un tiempo, ya los últimos seis meses que estuve en Chivas la pasé súper mal, o sea, más por el tema de que se metían con mi familia, sino no tanto por que me tiraran a mí, te digo, contábamos los días ya de poder salir de Chivas y para que ellos pues estuvieran un poco más tranquilos. Y te digo, la gente se cree todo lo que ve en redes sociales y no sabe la realidad, solamente yo y los que separaron del equipo sabemos qué fue lo que pasó, no fue nada de lo que ellos pusieron en redes sociales, realmente también hablamos con Chivas y todo lo que pasó obviamente fue por el bien de nosotros y bueno, pues nada más decir que todo fue mentira, o sea, todo lo que pusieron era mentira. Yo desde ese tema yo no lo toqué, o sea, yo lo hablé con mi familia, fue lo que pasó, nada más aclarar que pues no fue nada de lo que pusieron. Yo preguntaría, le preguntaría a Alexis, si no me siento en ningún sentido superior moralmente, yo le preguntaría a Alexis, ¿te acuerdas cuando soñabas con lo que tienes? ¿Te acuerdas cuando querías llegar a esa etapa de tu vida? Se te va a ir la carrera, se te va a ir la vida, se te va a ir el dinero. No sé, estos casos, Roberto, se dan por generaciones, no es generalizar, pero nos podemos acordar de los 50, 60, 70, 80 y hasta ahora Tuca, Hugo, Ricardo, que hicieron grandes carreras. ¿Cómo centrar a este chavo? ¿Ya se nos perdió Tuca? Bueno, aparte tiene un problema grande en su rodilla, entonces, o sea, como mencionas, o sea, ojalá se capacite, ¿me entiendes? Y también se recupere bien físicamente su pierna porque no anda nada bien. Y no sabemos qué hizo finalmente, no es que querramos el chismorreo, pero... No, pero sí se ve que era insostenible su posición en Chivas, y no todos los jugadores reciben en el fútbol una segunda o tercera oportunidad, y la tiene Alexis. A veces, cuando fracasas en el primer intento, recapacitas, porque potencial tiene para hacer mucho más cosas en el fútbol. Y que hable en la cancha, que es en donde mejor habla. Alexis, dedícate a jugar, estás a tiempo de recuperar tu carrera y de hacer posibilidad para la selección nacional, pero no digas cosas que no son. O sea, si has tenido un mal comportamiento fuera de la cancha, estás a tiempo de recuperar tu carrera, tienes grandes condiciones como futbolista, nada más. A ver, este comportamiento que tendría que ver con cosas morales, eso no nos importa, ¿no? Si tiene que ver con cosas... El futbolista vive de su cuerpo, descanso, alimentación y trabajo. Exacto, pero vaya, si tiene otra novia o tiene otra novia, ahí da lo mismo, ¿no? El tema es qué hace con su responsabilidad en los tiempos que tiene que respetar para producir como profesional. Porque si lo hace en las vacaciones tres meses antes y su familia permite que sea así, bueno, ese es su rollo, ¿no? Si tú cometes una indisciplina, estás atentando contra mi carrera y contra la de mi familia, porque somos compañeros. De acuerdo. Y contra la de todos. Entonces, no nomás nos afectas al equipo, al director técnico, al dueño, a la afición. Pero, ¿cuántas veces lo ha hecho? No, no sé, no sé, yo no vengo a ventilar absolutamente nada. Simple y sencillamente creo que está a tiempo de recuperar una carrera porque tiene grandes condiciones como futbolista. Yo ya no sé si esté a tiempo por el tema de la rodilla. A mí me preocupa esto, o sea, lo otro, como menciono, bueno, es su bronca, ¿entiendes? O sea, que afecta, como dices tú, también afecta a mucha gente. Pero a mí, pues, lo primero, que se recupere bien para ver si vuelva a jugar al nivel que tenía antes. Y dejo al final a Hugo porque, Hugo, tú eres el mejor ejemplo de lo que hay que hacer 30, 50 y 100 veces después de los entrenamientos para llegar a donde finalmente lograste la inmortalidad. Dile algo, Alexis, porque te está viendo. Bueno, ya se lo dije en su momento, no estabas aquí todavía. Si hubieras venido, no sé, pues, no sé, 25 años antes porque parece que llevas 30 años con nosotros, como lo dije ayer. Pero ya lo dije en su momento y algo que debemos aprender en el fútbol mexicano es que hay que ser más profesionales. Y ser más profesionales es respetar los horarios, los entrenamientos, las concentraciones y dedicarnos al 100% al fútbol, que es lo que te está dando toda la alegría y la felicidad del mundo. Y que es muy corta la carrera. Y si tú le estás dando importancia a otras cosas que te, como bien dijiste, ya sea días de descanso o vacaciones, pues hay tiempo. Hay que administrar nuestro tiempo cuando se puede y cuando no se puede. Pero lo primero es lo primero. Y yo me casé con el fútbol y después ya primero fue el fútbol y luego la familia. Ahora es primero mi familia y luego el fútbol. ¿Cuándo, cómo y dónde? Bien, eso es todo. Me parece perfecto. Ya para terminar, que si Carlos Vela fue contactado por Cruz Azul, lo que sabemos es que efectivamente hubo un mensaje al WhatsApp del representante. Pero Vela ya se ha cansado de decir que su vida está en Estados Unidos, más allá de que tiene la posibilidad de seguir jugando y está en situación de libertad, pues no parece que México sea su destino. Y Cruz Azul yo creo que tendría que pensar, yo sé que los canteranos van a tener algunas oportunidades, pero tendría que pensar en un sustituto del Toro Fernández que le permita a su afición seguir soñando porque el plantel es muy corto. Sí, sería maravilloso para Cruz Azul, en particular para el fútbol mexicano en general, pero a mí también me suena nada más a Sueño Guajiro. Cruz Azul tiene que buscar centro delantero. Tiene que buscar centro delantero, sí o sí. Está el cuate este, el chico Levi, que es muy potente, pero pues no puedes depender, ahora que empezaron bien las cosas de alguien, que se va a equivocar y que tiene que madurar con el tiempo, ¿no? A Vela no lo buscó nomás Cruz Azul, lo buscaron todos. Pero bueno, en diferentes momentos, pero lo han buscado todo el mundo. Yo fui uno de ellos. Y yo también. Nada más de entrada, si ya sabemos lo que piensa familiarmente, sobre todo lo que establece la señora, la verdad, pues los ángeles. Es mucho más seguro que la Ciudad de México, que Guadalajara, y si todo el tiempo te dice que no es su objetivo, pues ya déjenlo. Un día, a ver, con la Selección Nacional del 2014 con Miguel Herrera, fuimos, hablamos con él y no. Y después, estando en Chivas, hasta fuimos a jugar a su estadio y le dejé un recadito en el vestidor con el aval de la persona que nos acompañó en el estadio. Y no, no hay forma. Es un gran jugador. ¿En qué lugar lo vamos a poner en la historia de los jugadores mexicanos? Está en un top Ketuka. Vela. Olvídate de los logros, en talento. ¿Dónde lo colocamos? En un top 20. Top 20. ¿Tú, Roberto, por ahí? Yo pensé en 10. Sí, sí, sí. Sí, pero en cuanto a potencial, condiciones, sí, entre los más grandes. Bueno, está Hugo y los demás. Hugo número uno y top 10. Yo lo pondría dentro. Está Cuauhtémoc, Blanco, por decirte, jugadores de un talento así. Lo más comparable a Vela y lo más cercano en el tiempo sería Cuauhtémoc. Para mí, después de Cuauhtémoc, apareció Carlos Vela. Hugo y Márquez, y después de Hugo y Márquez, sí creo que hay todavía kilómetros con el que me digan. Oye, hasta la semana pasada solamente habían tres entrenadores mexicanos. Ahora se suma Nacho Ambrisa a la lista de mexicanos. 14 extranjeros y 4 mexicanos. ¿Por qué es eso? ¿Está devaluado el entrenador mexicano? Eso tenés que preguntárselo a los dueños, no por mí, porque yo no elijo entrenadores. Yo lo que puedo decir es que hay muchísimos entrenadores con una gran capacidad mexicanos, ¿no? Como lo hay extranjeros también. Y puedo enumerar una cantidad que están sin trabajo. Pero bueno, es una decisión que no pasa por nosotros. La capacidad del entrenador mexicano no está en discusión, desde mi punto de vista. En el proceso anterior de Selección Nacional estabas muy cerca. Sé que al final te bajaron de la lista por cuestiones políticas. ¿Sigues molesto por eso? No, no. Ya no. Nunca estuve molesto. Son elecciones que cada uno toma y la vida sigue, continúa y soy creyente. Y si las cosas no se dan es por alguna situación que seguramente Dios no quiso que estuviéramos. Y bueno, sigo con la misma ilusión que en un futuro puedo ser el entrenador. Porque por la capacidad del futbolista mexicano, que se pueden hacer cosas importantes. Y si no, como estamos ahora, tratando de ayudar a Xime en lo que podamos, es fortalecer a nuestros jugadores para que él tenga elecciones de muchos futbolistas mexicanos. Ya llevas tiempo en el fútbol mexicano. ¿Qué cambiarías del fútbol mexicano ya hoy? Bueno, sería, Odín, sería atrevido de mi parte y falta de humildad, porque no he hecho un estudio profundo para aconsejar, poder aconsejar cambios. Hay gente que se especializa en eso y bueno, me imagino yo que la gente que se especializa piensa que esta es la mejor manera de competición. Por más que yo siempre digo lo mismo, competir en Copa Libertadora, en Copa América, como va a competir México ahora, en Copa Sudamericana, eso genera otro roce en los jugadores y aporta un crecimiento al fútbol mexicano. Pero bueno, se han invitado algunos otros tipos de campeonatos, como la League Cup, que puede favorecer en un futuro las economías de los clubes y el fortalecimiento de la parte deportiva. Así que, bueno, vuelvo a insistir, no he hecho un estudio para aconsejar cambios de campeonato, por más que todos tenemos opiniones a la lejanía, digamos. Bueno, un técnico cotizado que le está dando rentabilidad a Jesús Martínez porque va generando talento, le va dando valor. Claro, está apuntalado Pachuca con una base buena de extranjeros, pero no solamente este semestre, sino el anterior y el anterior. Pachuca le va bajando el premio de edad a su fútbol, a su conjunto. Y este bloque compite, a veces no con la suficiente capacidad para pensar en el título, pero son etapas, son épocas y es un buen entrenador. Dicen que desgasta mucho los vestidores, que por eso se fue de Santos, pero en Pachuca lo está haciendo bien. A mí se me hace muy buen entrenador. Yo, mi teoría, porque no tengo la verdad en esto, es que al momento que Pachuca queda campeón, le venden a todos los jugadores, porque se fueron creo que 18 jugadores del equipo. Él hace una entrevista en Uruguay donde piensa que no va a salir por acá, declara que le estaban vendiendo y se ve que llegó y le dijeron, a ver, el proyecto es este, lo convencieron de que se quedara con un buen contrato, vamos a sacar jóvenes y Pachuca va a competir en dos, tres años. El proyecto de Pachuca y de Santos es así. Quedo campeón, tengo crédito, vendo, me hago de dinero, invierto y saco jugadores. Así ha sido. ¡Gracias!